¡A la boca va! ¡A la boca va! ¡Vamos caminando! ¡A la pena! ¡A el jebotero! ¡Mirá que vencitos somos! ¡Mirá que vencitos somos! ¡Mirá por la chuta! ¡Mirá por la chuta! ¡Mirá por la chuta! ¡A el jebotero! ¡Qué diferencia que hay! ¡Acá no hay banderas de estar! ¡Mirá a la chuta de los demás! ¡A la boca va! ¡A la boca va! ¡Vamos caminando! ¡Mirá a la pena! ¡A el jebotero! ¡Mirá que vencitos somos! ¡Mirá por la chuta! 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 ¡Mirá por la chuta!